Hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a su canal video sb en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de la unión para conocer mirador espíritu de la montaña así que no olvides comentar darle y suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos así que amigos si deseas apoyar este canal no olvides que te compartimos nuestro número de whatsapp bendiciones y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.